Bueno pues te doy la bienvenida también a ti Israel Bala y Josh Daniel esta tarde de este gran evento, la lucha libre, ustedes son los especialistas, les doy la bienvenida, el agradecimiento de estar hoy compartiendo cámaras y micrófonos aquí a través de la página oficial de Comú de Tonalá, buenas tardes. Muchísimas gracias principalmente a ti por darnos la oportunidad de estar aquí, de poder estar presentes en la plaza de Tonalá y pues bueno ahora sí que tenemos un cartel lleno de sorpresas, un cartel totalmente bueno, luchadores tanto independientes como del consejo y así es como tan solo estamos arrancando, como siempre a mi lado derecho, el buen Josh Daniel. Muy contento de estar aquí presente, pero inmediatamente nos vamos con esta lucha, el nuevo Rey Conde trata de intervenir en esta lucha impresionando a su oponente, creo que vamos a ver que va a suceder, el mismo delito, patas volador, para que las quiera dominar a perfección, para que las quiera dominando con esas patas en cascada, también su nuevo oponente para Chacos de Oro. Estamos viendo rápidamente una lucha bastante rápida, mi banco Daniel, así es como tan solo después de lo acontecido, están tomando un poco de aire, están recuperándose y así es como tan solo inicia con ese juego de cuerdas, rápidamente con ese saque de banderas, sí señor, se está preparando, ahora sí que vienen bastante confiados, pero espera, porque tan solo no se dieron cuenta quién se encuentra atrás de ellos. Impresionantemente lo que estamos viendo, vienen a tratar de llevar con espaldas planas, está a punto de terminar, acabamos de empezar con el bala, cachorro amante, creo que es algo impresionante lo que estamos viendo en esta lucha, y que todo el público que esté en el pendiente de nosotros, aquí a través del chat en vivo, estén comentando desde qué lugar de la República Mexicana y alrededor de Jalisco, de dónde nos están viendo. Bueno, pues yo nada más estas llaves las conozco, porque son las que me aplican en casa, pero de ahí más, no conozco ni buena llave, así que bueno, pues que nos platiquen ustedes, por la experiencia que han tenido a lo largo de este tiempo, hoy, que le platiquen a la gente, que pues mucha gente creemos que esto es una obra, pero en realidad se golpean de verdad, los golpes existen, las caídas, los lances, no sé cómo se llaman. Y así culmina la primera caída. La lucha libre, pues tiene diferentes estilos, y creo que hoy estamos viendo, pues para todo el público, nos están viendo a través de aquí de Comú de Tonalá, Jalisco, disfruten de esta función de lucha libre, si están en vivo aquí, o también desde la página, conéctense en vivo e indirecto, que más estamos al pendiente, y vale todo lo acontecido. Hasta sus lugares están ofreciendo los souvenirs de este grupo de lucha libre, que está haciendo favor de participar en esta plaza, con esta función, y también las promotoras y compañeros del sistema DIC y de Cayam, que se encuentran pasando hasta sus lugares, repartiendo, repartiendo sus pequeñas botanas, que con mucho cariño, se otorga de manera gratuita. Y también agradecer, por favor, muchísimo a la escuela, a la escuela, al colegiado de emergencia médica, y aún así, pues se va aprendiendo. Colegiado de emergencia, protección civil y bomberos, asociación civil, que se encuentran, que se encuentran en estos momentos, ya tenemos el primer comentario. Y vamos con la segunda caída, así lo está marcando, inmediatamente, nuestro anunciador oficial de este evento, de la plaza principal de Tonalá, Jalisco, y presentamos también al referee que está presente, pues en esta misma lucha, el mismo podcast. Así es, mi amigo José Ángel, es el que está impartiendo justicia, y bueno, a todas las personas que nos están viendo, que nos están acompañando, desde donde sea que se encuentren, ayudando. Gracias. Llevarlo, deja caer con esa sencillez y lo saca al cuadrilátero. Ahora sí, vamos a ir inmediatamente a cómo están cazando el mismo Rey Conde. Vamos a ver qué va a pasar, lo están tratando de llevar al restaurant de las cuerdas. Buscan al restaurant de las cuerdas, llevan esas murallas. ¡Lo encontró! ¡Casi no lo dejan decapitadamente al mismo Rey Conde! Cuidado, cuidado, porque el público está pidiendo otra y otra. Sí, creo que sí, el público muy emocionado. Estamos viendo qué va a pasar en esta lucha. Jóvenes talentos de lucha libre en Guadalajara, el lado independiente más expandido más que nada. Vamos a ver cómo lo trata de buscar con ese lazo. Delito también lo busca con ese lazo al mismo Rey Conde. Y vamos a ver qué va a suceder. Senado, adueñado de este cuadrilátero, se están comportando demasiadamente muy rudos. Bastante, bastante rudos. Ve cómo están los Jóvenes Casas. Al parecer, le acaban de dar un billetito. No sé por qué está comportándose de esa manera. Estoy viendo dos contra uno. ¿Qué es lo que está pasando arriba del cuadrilátero? Dios, inmediatamente, ¿cómo lo van a tratar de expandir? El balance de la lucha lo lleva inmediatamente, llevando con tremendas patas en cascada al mismo Chaco de Oro. Y ahí lo tiene rápidamente, me vean, José Daniel. Se está preparando una vez más. Lo está tomando el mismo Chaco de Oro. Está tomando de la misma máscara, perdón. Ahora sé que lo están llevando dos contra uno hacia el mismo juego de cuerdas. Y ve cómo lo acaba de llevar con ese lazo igual. Es impresionante lo que estamos viendo, cómo el público se está metiendo en esta lucha. Ya vemos el acontecimiento, la emoción de los aficionados, gritando Rey Conde, delito también, Fly Facing. Y vamos a ver cómo están tratando de intervenir. Rey Conde tiene parte de una gran dinastía. Castilla, el mismo de estrella oriental, el gran luchador que lo vimos en su momento en la arena de Jalisco. Vemos cómo están tratando de castigar inmediatamente al mismo Rey Conde, un luchador que, pues, esa máscara tiene mucha historia. Y le están metiendo duramente presión hacia las mismas cuerdas. Ahora sé que estamos viendo cómo están tomando Rey Conde. Y lo van a llevar hacia ese juego de cuerdas una vez más. Así como tan solo lo recibo en esa patada de compadres. Ve nomás quién está ingresando al cuadradero, pero cuidado porque tan solo lo acaban de frenar con esa fila menor. Impresionante lo que estamos viendo. Vamos a ver qué va a suceder. Lo van a tratar de llevar otra vez entre las cuerdas al mismo Chaco de Oro. Y lo van a hacer volar, vuela, vuela al nuevo Chaco de Oro. Así es como tan solo cae con esa sencillez, con esa simplitud. Me vean, José Ángel. Y el público está bastante prendido, ¿eh? Ahora sí. Que estamos viendo tremenda respuesta por parte del público. Y vamos a ver una vez más qué va a suceder con un Rey Conde. Realmente, inmediatamente vuelven a llevar el Chaco de Oro. Muy cansados, sudando sobre gota. Patadita de compadres, sacando por la segunda cuerda. Hay un choque de oro. ¡Sale! Y la atención, la llamada de atención para el mismo Joscasas. Ese Joscasas, mejor que lo quiten, por favor. Tráganse a otro, a otro referee, por favor, si son tan amables. Ahí le están pidiendo que se suba al mismo Rey Conde. Conde, no se quiere subir. Al parecer está en una situación bastante complicada. Y pues bueno, la verdad me siento, me siento bastante bien. Me ven, José Ángel. Es hoy estar aquí en Tonalá, Jalisco, en la plaza municipal. Y qué más, poder disfrutar, poder compartir con todo el público que nos está acompañando. No solamente a través de las redes sociales, sino que también que nos están dando la oportunidad de estar aquí. Para poder transmitir este bello deporte, deporte cultura, lucha libre. Vamos a ver cómo le pegue a ese requetazo duramente. Están tratando de llevar de costa a costa, esquina a esquina. Lo van a llevar de costa a costa, esquina, saque de bandera para el mismo choque de oro. Bien, ahora sí, Rey Conde con esas pinzas de la lona. Ve cómo le acaba de sorprender, el público se está prendiendo. Ahora sí, lo voy a llevar con ese enganche, enganche duramente. Ve cómo todo está saliendo. Ve, tope, 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 tope. Entre segunda y tercera, tope su sida. Impresionante lo que acabamos de ver, dominando muy bien a la perfección. La persecución acaba de comentar en esta lucha. Vemos cómo están persiguiendo al mismo delito, al mismo Blackface. El mismo Rey Conde acaba de incorporar al mismo delito. Vemos qué está pasando en diferentes ángulos. No lo puedo percatar de la situación. Vamos a ver cómo va a culminar a esta lucha. Tremenda la patada que lo acaba de llevar. Y así es como tan solo lo acaba de derribar. Está cambiando la situación por parte del bando técnico. Se están recuperando. Están contraatacando duramente. Y así es como tan solo los están retando. Y los mismos rusos ya no se quieren subir al cuadrilátero. No se quieren subir. Ayúdanse a comentar y a compartirles el video. Esa transmisión. Desde qué lugar usted nos está viendo. Comente aquí en esta transmisión. Y ahora sí que estamos viendo que están reingresando al cuadrilátero. Me van, Josaniens. Ahora sí que le meten patadas a las mismas cuerdas. Lo están llevando una vez más hacia ese juego de cuerdas. Con ese lazo dual. Lo acaban de impactar. Está tomando la ventaja en esta lucha. Al parecer lo están preparando para abrirle el compás. Sí, creo que sí. Vamos a ver cómo lo ha abierto el compás. Lo han castigado duramente. Vamos a ver cómo va a volar. Va a volar el mismo Chaco de Oro. Y ahora sí lo va a castigar. Está buscando esa plancha. Esa plancha va a ser el término y la firma final. ¡Oye, mortal! Ve cómo la acaba de impactar duramente con esa plancha. Inicia con dedo número uno, número dos, número tres. ¡Tres, tres, tres! Así se ha terminado esta segunda caída. El público muy emocionado aquí en la plaza principal de Tonalá, Jalisco. Vénganse para acá. Están todavía al pendiente y que vengan todavía aquí a la plaza principal porque todavía hay lucha. Y faltan todavía más luchas aquí en la plaza principal. Jorge Laurano Negrete está comentando saludos de su amigo Tasmania Jr. desde Ciudad Guzmán. Un saludo, un fuerte abrazo a todas las personas que nos están viendo. Vean cómo tan solo se están preparando. Al parecer también lo va a culminar. No se queda quieto el muchacho. Está tomando la altura ahí en el mismo esquinero. ¡Oh! Ve cómo la acaba de recibir. Impacta duramente. Un número uno, número dos y número tres. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Así ha acabado el mismo Chaco de Oro. Inmediatamente así es como estamos terminando. Pues en esta caída vemos cómo le levantan la mano con la nueva generación de la lucha libre. Que viene dominando muy bien estos hombres que lo hemos visto en la arena Esperanza. Lo hemos visto en diferentes lugares. Y ahí vemos a Rey Conde celebrando en grande aquí en la plaza principal. Vénganse para acá. Todavía están a tiempo de asistir a este evento a la plaza principal de Tonalá. Pero sí amigos, empata esta lucha. Dos de tres caídas. Rey Conde y Chaco de Oro fuerte el aplauso. Todos esta segunda se la llevan ellos. Y vamos por el desempate que es una lucha. Listo. Tercer. Tercero. En un segundo. Nada más le vamos a pedir por favor a todos los presentes. Guardar el debido respeto y no lanzar cosas al ring. Y por favor, compañeros adultos, hay que cuidar a los niños. Por eso tenemos este tiempo entre sillas y ring para resguardo de todos los presentes. Por favor, que los niños no se acerquen hacia el ring para evitar cualquier lesión, tanto para ellos como para los luchadores. Y ahora sí, inicia tercera, tercera, tercera caída. Estamos comentando la tercera caída, cachorro amante en esta lucha. No, espectacular. Realmente es un deporte, ahora sí, de alto rendimiento, de impacto por los golpes que se dan, la intensidad, la condición física y bueno, sin lugar a dudas, todas las acrobacias que hacen. Están plenamente bien trabajadas, no cualquiera lo hace, y me reitero porque era una de las personas que decía, ah, eso es teatro. No es teatro, realmente los invitamos a que acudan aquí a la plaza principal de Todalá. Hoy, les dejando el mes del adulto mayor, esta lucha libre patrocinada por Comú de Todalá, DIF Todalá, Gobierno de Todalá, Rosadería, Arevalo, Caja Popular, Siguelfili. Los están invitando a que acudan a ver esta gran función. Sí, creo que sí, como tú lo comentas, un gran regalo para los aficionados que les gusta la lucha libre, y a los que no les gusta la lucha libre, se van a empapar de lucha libre con lo que están viendo en esta misma tarde. Y el mismo Recóndec ya está comenzando, ya está comenzando, está totalmente muy intenso el mismo Recóndec y el mismo Chacos de Oro también. Yo no ando arriba. Me emocioné, me emocioné. Sí quisiera, pero no. No, no se preocupe, no pasa nada, pero ve nomás cómo lo estoy llevando hacia el esquinero del costa, costa, esquina, esquina. Ve cómo lo acaba de recibir con ese lazo, lo prepara, menos más Rey Conde, rápidamente, ve cómo lo acaba de llevar. Ahora sí que toda la humanidad acaba de caer ante él y no se conforma con eso. Lo quiere sacar del cuadrilete, lo que digo, lo acaba de sacar. Nos acompaña también Kim Furia directamente de Tepatitlán. Saludos, dice, saludos camaradas a todos los que están en la mesa de comentaristas. Un saludo, un fuerte abrazo, muchísimas gracias aquí. Sí, Kim Furia, ahora, ah, perdón, perdón, Kim Furia. Sí, 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 ya lo recuerdo de Tepatitlán, Jalisco. Un saludo, un fuerte abrazo. Ahí me saludas también de mi parte al mismo Gaiden y a la misma, a la misma Yamaya. Solamente mencionar la excelencia del desorden. Ah, caray, pero vamos a ver inmediatamente cómo Chaco de Oro está amenazando. Vamos con volar, María Sandoval nos está comentando. Gracias por la transmisión, saludos a todos desde Misión, Texas. Arriba los técnicos. Un saludo, un fuerte abrazo. Ahora sí, María Sandoval, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, hoy por hoy, muy bien, José Ángel, ahora sí que me encuentro bastante feliz que nos den la oportunidad de poder estar aquí, poder compartir este bello deporte a todas las personas de aquí de Tonalá, Jalisco. Que hay que recordar que aquí en Tonalá, Jalisco, pues no hay una arena como tal. Sí, creo que sí, no hay una arena como tal, pero vamos a ver, revivir. Inmediatamente lo trata de buscar, lo trata de llevar de costa a costa al mismo Blackface. Saca de bandera inmediatamente hacia el mismo Chaco de Oro. Vamos a ver qué va a pasar. Tiene con ese requetazo. Ahora sí, mucha celebración por el mismo Blackface. No tiene que celebrar, lo retiene, bloquea patada. Inmediatamente, Chaco de Oro. ¡Oye, enganche! Ve cómo le acaba de sorprender con ese enganche. Se está preparando. Ahora sí, lo acaba de esquivar. Ve con ese juego de cuerdas, las pinzas directamente, sacándolo cuadrilátero. ¡Atención con el público! Ve como Tan Solo acaba de caer ahí. Ve como Tan Solo al parecer amenazaba con volar. Sin embargo, se queda con las ganas y da ese relevo. Por un momento estaba con los nervios de punta en los mismos dedos. Casi me comía los dedos. Casi me comía las uñas. Todo, todo, todo. Porque estoy totalmente intenso sobre esta lucha. Vemos cómo esquiva los movimientos de Rey Conde. Patada, tras patada, tras patada, en uno Black Face, en uno delito. Y vamos a ver qué va a suceder. ¿Qué va a suceder? No lo sabemos. Ahora sí que lo está llevando. Una vez más, de costa a costa, esquina a esquina. Rápidamente va hacia él. Lo está llevando con ese saque de bandera. Sí, señor. Se está preparando. Una vez, se acaba de confiar. Una vez más, se acaba de confiar bastante este muchacho. No se percató que está detrás de él. No salió el cuadrilátero. Lo retiene con ese golpe. Lo lleva con ese raquetazo. Está tomando la altura. Se prepara. Sale con ese enganche. sacándolo del cuadrilátero. Ve nomás cómo se acaba de pegar duramente hasta las mismas cuerdas. Y vamos a ver cómo Rey Conde inmediatamente está tratando de buscar. Ahí lo sienta. Vamos a ver cómo el delito dice. Silencio, silencio. Y lo trata de pegar con ese raquetazo. Toma y daca. Lo vuelve a bloquear con esa patada. Rey Conde busca inmediatamente esa plancha cruzada. Hacia el mismo delito. Trata de intervenir con esas patadas. Al mismo delito. Y Rey Conde va a volar. Va a volar el nuevo Rey Conde. Oye. Inmediatamente va a volar. Oye. ¡Wow! Ve cómo acaba de salir volando. Ese vuelo precioso. Me vean José. Esa plancha cruzada. El público se acaba de quedar maravillado. El público se acaba de prender. Ahora sí que es un buen trabajo por parte de estos hombres. De mostrarles que pues ahora sí. Como anteriormente tú lo comentabas, cachorro. Que pues ahora sí que anteriormente uno como... Como... Pues ahora sí que apenas se está empapando la lucha libre. Piensa que no se golpean. Pero no. Ahora sí que está demostrado. Que ahora sí que esto... Sí se pegan de verdad. ¿Sabes cómo me siento? Me siento como el Brody en Tepe Azteca. Un lado de Partinol y de García. Me siento como el Brody hoy. Pero sí espectacular la acción del día de hoy. Pues mira, la gente disfrutando lo máximo. Ya vemos a tanta gente conectada de la Unión Americana, de dentro del país. E informarles que es una de las... Es una de las ideas que el gobierno de Tonalá junto con Diff y con Muey de Tonalá estamos pensando en llevarla a lo largo y ancho de todo lo que se hizo. Ya la dejo. No, no, no te acuerdas, no pasa nada. Ahora sí que el público... Pasó como cuando llegó el gorité. La dejo porque había una acción importante. Porque venía volando. Y decimos a veces en el fútbol, se vendó desde la tercera cuerda cuando veía con todo, con Bacchi Ranchos. Aquí pues informar a la gente que próximamente estaremos llevando toda esta fiesta de la lucha libre a lo largo y ancho del municipio de Tonalá. Vienen próximas fechas para que estén atentos en su colonia porque este ring, estos grandes luchadores y una gran transmisión estarán próximamente ahí en su comunidad. Sí, como tú lo comentas, Canelian Destroyer del nuevo Chaco de Oro hacia Más Blackfaser. Y ahora sí, va a terminar. ¡Dos, tres! ¡Tres, tres, tres, tres! Número tres, ahí lo tienes. Vamos y caballeros, ve como tan solo el mismo Joscasas. Joscasas está impartiendo justicia. Acaba de dar ese buen conteo y ahí lo estamos viendo. Chacos de Oro y el mismo Rey Conde se está llevando la victoria. El rango técnico con el engañador en el fondo de las dos de tres caídas en la primera lucha. Rey Conde y Chacos de Oro por la oportunidad también de compartir el trófano en lo alto del ring. Agradecemos a Joscas a ese referido. En la narración de la crónica de la lucha libre y en unos momentos más vamos a tener una función triángula triángula en eliminación eliminación a un solo ganador. ¡Fuerte el aplauso para los luchadores que se encuentren en la tarima en este mes del encuentro en este mes del adulto mayor aquí en la plaza grande de la ciudad de la transformación toda la en unos momentos más Segunda, segunda función. Oye, oye luchadorazos que hemos visto por parte de Gran Tiempo y que más mascarita sagrada octagón que ha marcado historia excelente mi favorito pues nada más y menos ha sido el perro guayo el hijo del perro guayo creo que luchadores que han marcado historia que han puesto un estilo y creo que estos elementos que se presentan esta misma tarde aquí en la prensa principal de Tonalá pues que linda es pues así que todos contra todos aquí no hay pareja que no hay hermandades ahora sí que a romperse la cara y a llevarse la victoria sí, sí, sí ahora sí que aquí se vale de todo bueno, casi de todo muy bueno Alberto ahora sí gracias Cachorro y ve como tan solo tan solo se están viendo se están viendo los ojos se están viendo las acciones rápidamente como tan solo se están triturando sus mismos dedos rápidamente el último vaquero ve como tan solo está utilizando estos hombres a su favor y lo están llevando con ese juego de cuerdas pero atención porque los acaba de chocar choque de mundos choque de cabezas ese choque de mundos que bueno mencionas pero así que se deben ir sobre el más fuerte que es ahorita este último vaquero va al juego de cuerdas pero cuidadito que me lo derriban y sale con ese enganche y derriba ve como tan solo lo está cazando al mismo fuerza latina ve como tan solo lo está llevando una vez más ahora sí escalerito al cielo ve como lo está recibiendo lo recibe rápidamente con ese enganche último vaquero está demostrando este hombre que llegó rápidamente y ha subido como espuma amenaza con volar pide permiso pide permiso si se está preparando para despegar va a las cuerdas rebota y sale 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 entra segunda y tercera cae su primordialidad de fuerza latina ve como acaba de salir con ese vuelo impresionante por parte del último guerrero anteriormente ya lo habíamos visto en la arena verdugo nazi lo habíamos visto anteriormente en la arena gdl también en la arena en la arena la esperanza y hoy por hoy lo vemos aquí en tonalá en la plaza municipal creo que es un lujero que se viene abriendo puertas se viene abriendo espacios en todas las arenas ya que hemos el apoyo de la gente pero cuidadito que hay ni lo trompican ni lo jalan ve como lo está llevando con estos raquetazos la persecución se acaba de iniciar Madagos Daniels estrella celestial acaba de llegar con ese raquetazo hacia el último vaquero lo está esperando y ahora sí lo acaba de recibir con ese tremendo raquetazo hasta a mí me acaba de doler parece que le remandaron hasta la humanidad en el mismo pecho lo llevan ahora sí que por toda la arena vamos a ver qué es lo que se espera de esta gran lucha porque parece que el rival a vencer es el último vaquero aquí vamos a ver esta fuerza latina como arriba al río a esperar a este último vaquero que ahora sí que le están dando con todo le están trundiendo hasta para llevar oye oye estamos viendo como el mismo estrella celestial y fuerza latina están llevando esta alianza esta pequeña alianza ahora sí que lo está recibiendo con esos golpes con esos mismos lazos el mismo último vaquero está en una situación bastante complicada está dos contra uno y por recordar que es una triple amenaza ahora sí que lo posicionan para castigar duramente hacia la pierna ahora sí que recuerda que están haciendo alianza pero se pueden traicionar en cualquier momento así que vamos a ver cómo este último vaquero sigue sufriendo sigue pidiendo el apoyo de la región aquí de Tonalá y el apoyo está llegando brutalmente ahora sí que tú qué opinas mi cachorro qué opinas sobre esta lucha que estamos viendo ahora sí que viendo bastante recia no en realidad viendo cómo cuando hacen este famoso cómo me dices que se llamaba al inicio triple amenaza triple amenaza bien se pueden poner de acuerdo dos ahora sí oye ven nomás cómo la acaba de llevar con esas pinzas dos contra uno sí señor ahora sí que se los acaba de llevar de corbata Alberto estamos viendo respuesta tremenda por parte del último vaquero acaba de reaccionar justo a tiempo con este tremendo contraataque está tomando la ventaja en esta lucha estos hombres tan solo se quedan abajo del cuadrilátero y el primero en subir es el mismo fuerza latina se acaba de confiar el mismo vaquero se prepara y lo recibe con esa patada blanca en todo en todo el pecho así va y lo lleva de esquina a esquina pero se la cambia y va por él y viene rápidamente con ese saque de bandera ahora sí que el mismo fuerza latina se acaba de confiar lo recibe con ese raquetazo retrocea unos pasos amenaza con volar ven nomás se prepara se la con ese enganche esa plancha con enganche y sube sube estrella celestial ahora sí se van a enfrentar mano a mano va y rebota y lo lleva con esas tijeras por así de corbata ya así es como tan solo le está demostrando el último vaquero que él es el último de su dinastía que está llegando con todo que agarra poder con cada uno de estos luchadores ahora sí que se está preparando viene con la de caballo pero atención porque está llegando fuerza latina está llegando con toda la precisión posible para recibirlo con esa patada y evitar ese castigo rompe el castigo recuerda que esto es en desventaja quiere llevarse la victoria a casa y vamos a ver quién se la lleva porque esto es triple triple amenaza esta triple amenaza y rápidamente se está llevando con ese juego cuerdas una vez más lo está posicionando en el centro del cuadrilátero y está amenazando que lo va a culminar lo va a culminar pero todavía muy pronto y se rinde o no se rinde dice el referee que no se rinde ¡Cuidado! Atención porque ve tremendas palancas al mismo brazo que le acaba de aplicar bastante dolorido les acaba de dejar al último vaquero está tomando la ventaja en esta lucha el mismo fuerza latina y ahora sí que a todas las personas que nos están acompañando que nos están viendo a través de Facebook ayúdanos a compartir y a dejar su like y recuerden que aquí encuentran lo mejor de lo mejor aquí por parte de sus servidores Israel Bala y Alberto y el buen cachorro que nos está acompañando Bueno, así que mi cachorro ¿Cómo estás viendo la lucha? ¿Tú a quién le vas? ¿Quién es tu favorito? ¿Esta triple amenaza? Intensa, intensa y pues yo no sé simpatizo con el último vaquero vamos a ver qué resulta al final porque la pelea se está, la lucha se está dando muy intensa y bueno aquí aplica lo que el enemigo de mi enemigo es mi amigo Sí, sí, sí ahora sí que estoy totalmente de acuerdo contigo y así es como tan solo continuamos con las acciones lo está pisoteando como si fuera una misma cucaracha lo zapatea con ese estilo de zapatillo ve como tan solo juega con él que lo está llevando con ese enganche lo acaba de sorprender no se lo esperaba creo que esta estrella celestial va a sufrir un poco a manos de este que es fuerza cuidado se equivoca un poco pero un pequeño descuido con ese enganche y de arriba no pasa nada es un pequeño descuido no pasa nada pero rápidamente se está recuperando con esas pinzas lo está sorprendiendo ve como tan solo está tomando el control de la lucha toma el control de la misma lucha como los dos caen de pie en esa en esa acrobaza que están haciendo y nuevamente caen de pie los dos y ve rápidamente como estrella celestial impactadoramente con esa misma filomena amenaza de que lo va a culminar está amenazado cuidadito le regresan la misma dosis pero no veo al último vaquero se fue de fiesta o donde está pues no lo veo no lo veo en ninguna parte al parecer el último vaquero se acaba de esconder o que es lo que acaba de suceder solamente veo dos luchadores arriba del cuadrilátero el mismo pescadito que nos está impartiendo justicia en esta ocasión al parecer no se percata del otro luchador no se percata doble patada los que en la luna el control para la dos uno dos solamente dos segundos y se levantan justamente se acaban de levantar al mismo tiempo estos dos muchachos estos dos luchadores y rápidamente lo acaba de recibir con ese raquetazo ve como tan solo tan solo está tomando un poco de aire le está dando ese duelo de raquetazos duelo de raquetazos vemos en la prueba de una gente se desesperan en peso en tonelaje y en estatura pero le responde que es fuerza latina a esa estrella celestial vemos como se retuerce el dolor ese raquetazo tremendo y se lo regresa así es como tan solo se está dando este duelo de raquetazo ve nomás mi cachorro que opina sobre estos golpes tremendos le levanta la barbilla y como lo recibe yo me hago la pregunta que ustedes se hacen dónde está el último vaquero dónde está la verdad no lo sabemos no lo veo en ninguna parte pero ve nomás estrella celestial está amenazando con volar va a amenazar con volar va a rebote en las cuerdas va a volar va a volar viene segunda y tercera cuidadito cae su humanidad de fuerza latina esto ya es un descontrol así es como tan solo acaba de caer ante estos hombres muy buen Alberto cachorro al parecer la situación se encuentra bien no acaba de salir nadie lastimado pero ve como tan solo después de este vuelo pues ahora sí que fue muy arriesgado por parte de estrella celestial como siempre ya saben que son los nervios de punta subirte al cuadrilátero y uno nunca sabe cómo va a bajar de él así como lo mencionas cada momento es un riesgo no saben lo que vaya a pasar pero aquí estos luchadores se entregan al 100% entregan la vida cuerpo y alma en esta lucha cuidadito donde lo trae se sube fuerza latina se prepara en el estrellero y va a volar viene viene atención atención se persigna analiza apunta y ve nomás dispara de estrella celestial ve como acaba de caer ante la humanidad de él acaba de caer ahora sí que está llegando con todo pero ve uno de los aficionados está pidiendo un poco de lucha extrema pero no porque ahora sí que esta lucha es totalmente lucha libre es un evento para todo el público para toda la familia gracias aquí no podemos tener lucha extrema así que aquí vemos como la humanidad el conteo del Delfry ya van seis vamos a ver qué es lo que está pasando aquí porque ningún luchador se ha incorporado ve como tan solo se está dando este doble de cabezazos se están pegando brutalmente muy bien Alberto se está respondiendo por parte de fuerza latina se tambalea del dolor ahora sí que se encuentra bastante mareado se encuentra conmocionado un cabezazo de eso ya hubiera mareado hubiera sacado hasta un chipote ahí en la mera frente no sé qué es lo que que va a haber hecho pero estos luchadores están hechos de hierro de acero no sé que se siguen andando con todo ve como tan solo está continuando con las mismas acciones lo recibe con ese cabezazo ahora sí que se encuentran bastante débiles después de lo acontecido y ve como tan solo toma la oportunidad se levanta sin embargo no se puede no se puede quedar en pie ahora sí que vamos a ver quién se lleva la victoria porque el último vaquero ya fue eliminado de la lucha y estos dos quien llevase la victoria a casa esperemos que se la lleve el mejor ya que esta lucha creo que es de dos técnicos y ahora sí que se encuentra enfrente mano a mano en este enfrentamiento Alberto lo está tomando el mismo Fuerza Latina ahora sí que lo acaba de posicionar está tomando la altura en el mismo esquinero ve como tan solo está analizando el terreno y amenaza ve 4.50 4.50 especial 1 2 3 ahí tienes esto se ha acabado las victorias para Fuerza Latina ahí estamos viendo como Fuerza Latina está llegando con todo esto está arrasando el mismo Fuerza Latina ya teníamos bastante tiempo que no lo veíamos luchando ahora sí que recuerdo como no recordar un sábado en la arena Roberto Paz como perdió la máscara a manos del mismo Magno ahora sí que Magno un luchador que viene muy recio en compañía de Golden Fly y el mismo Chiros Jr. así es los insoportables esa tercera que viene con todo que ya se ha llevado varias victorias Fuerza Latina fuerte el aplauso y vamos a hacer una pequeña pausa ahora sí y esta lucha ha terminado la victoria se lleva Fuerza Latina que una lucha que estuvo muy reñida vemos aquí como se levanta en son de la victoria bueno me llamo José Daniel así es como tan solo estamos continuando con la siguiente lucha estamos viendo al luchador que anteriormente ya lo hemos visto estamos hablando de un mismo dengue una Gladys Knight también estamos viendo al vagabundo o como anteriormente lo conociamos famosísimamente el flamabundo sí claro que sí estamos comenzando con esa tercera lucha de esta misma tarde a punto de anochecer aquí en la plaza principal de Tonalá Jalisco y estén al pendiente están a tiempo de venir todavía pues a la plaza principal de Tonalá Jalisco falta todavía otra lucha más para que vivan la lucha libre en vivo y todos los conversantes nos acompañen a través de la página común de Tonalá Jalisco acompañen esta transmisión ayudanos a compartir y comentar a través del chat en vivo estamos al pendiente de todos los comentarios que estamos leyendo ya se encuentra aquí en el cuadrilátero Ángel Aéreo el mismo vagabundo o ahora conocido flamabundo la misma Gladys Knight y también Tenga Asesino vamos a ver que va a suceder luchadores que se han consolidado parte de la Tonalteca Tonalá luchadores que han marcado una historia en la extinta arena tonalteca pues ahora sí que no lo sabemos mi buen Joséano y recuerda que son los nervios de punta subirse al cuadrilátero sin embargo uno nunca sabe que es lo que va a suceder y como vas a bajar si digo que sí mandamos un saludo para Rey Águila que nos está viendo es Lúdero Jalisco también nos está viendo Daniel Arcerón dice saludos para el mismo José Daniel al mismo Israel Bala y Cachorro también que se encuentra también aquí saludos un fuerte abrazo pues ahora sí que te mandaron saludos mi buen Cachorro saludos a toda la gente que está conectada a través de esta plataforma oficial de Comude gracias regálenos un like compártanos hoy el inicio de un gran proyecto a través del gobierno de Tonalá y hoy dándole también el cierre en el lado del deporte porque el día de mañana hacemos el cierre del método adulto mayor con una gran actuación una gran presentación presentación del equipo del grupo venezolano hoy nomás con el equipo tengo que yo estoy contaminado de fútbol el grupo venezolano las terrícolas ahí en la en el paseo los guardianes a partir de las 8 de la noche los esperamos para que se traiga a su esposa a la novia a la amiga a la vecina a quien usted quiera ya quiero mi boleto ya quiero mi boleto ya quiero estar en primera fila todas las personas que estén al pendiente de los terrícolas van a estar presente nada y menos asistan pues nada y menos escuchar la buena música y así comenzamos inmediatamente como está oye Gladys Knight provocando la intensidad para el nuevo Flamabundo ve como tan solo está gozando la misma Gladys Knight está llegando como un buen exótico está llegando con todo sin embargo el mismo vagabundo está bastante disgustado está algo molesto por lo que acaba de suceder José Casas quien es el que está impartiendo justicia en esta misma noche y ahora sí que vamos a continuar con esta misma lucha miren José Daniel vamos a ver inmediatamente que va a suceder el nuevo Gladys Knight está tratando de provocar que se incomode el mismo Flamabundo trata de derribar a su oponente inmediatamente presiona ahí movimiento especial está haciendo un tipo de mareante lastimando una de las piernas izquierdas del mismo Gladys Knight inmediatamente zafa los movimientos trata de hacer ese torniquete hacia el mismo Flamabundo la misma Gladys Knight presiona duramente vamos a ver cómo se trata de zafar un movimiento lo derriba el mismo Flamabundo a la misma Gladys Knight lo trata de llevar inmediatamente hacia la lona a la misma Gladys Knight y vamos a ver qué va a pasar le va a tratar de poner candado hacia la misma cabeza y ahí estamos viendo preguntándole el mismo José Casas le dice que si se rinde no se rinde se rinde no se rinde no se está rindiendo claramente claramente que no porque esta lucha estaba comenzando pero oye ve nomás por parte de Gladys Knight está contraatacando se libera de ese mismo candado duramente que le estaba aplicando el mismo vagabundo y ahora sí viene con todo viene con todo se está recuperando el público está ahora sí que bastante dividido escucho un poco de Gladys Knight y un poco del mismo vagabundo sí, sí, sí como tú lo comentas creo que el público muy dividido sobre esos luchadores vamos a ver inmediatamente cómo lo trata de derribar Gladys Knight inmediatamente oye beso no no lo puedo creer ve como tan solo le acaba de dar ese tremendo beso ahora sí que el Denga acaba de ingresar pero ve nomás cómo acaba de caer acaba de caer en las mentiras y así es cuando solo continuamos con esta lucha y ve nomás quién está ingresando al cuadrilátero sí, creo que sí puras mentiras así dice la canción el mismo Ángel Aéreo un luchador que ya lo hemos visto consolidadamente el Arena Coliseo de Guajara el luchador que lo hemos visto siendo parte también de las empresas como Black Max Lucha Libre Ángel Aéreo que también en su momento ha sido parte pues el elenco de importantes de las arenas de aquí de Guajara también ha sido el mismo Denga Asesino que pues ha sido parte también de Promociones Impacto ganó una de las trofeos que se vieron en Promociones Impacto y aquí vemos cómo el mismo Denga Asesino inmediatamente va a enfrentar al mismo Ángel Aéreo vamos a ver cómo se van a enfrentar están en defensa están en posición de lucha y vamos a ver cómo Ángel Aéreo brinca por encima de su oponente gran túnel que hace Denga Asesino no lo encontró el mismo Ángel Aéreo escalerita al cielo que enganche lo que lo acaba de llevar tremendos movimientos que estamos viendo por parte de Ángel Aéreo ahora sí que el público se acaba de encender una vez más está pidiendo que se repitan las acciones ahora sí que se está adueñando del mismo público pero bueno más quién está ingresando atención 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 madre mía vamos a ver cómo va a pasar inmediatamente la misma Gladys Knight que está provocando correr tremenda Filomena que lo acaba de conectar con esa Filomena va a volar va a volar cuidado cuidaditos y se topa con esa plancha cruzada ve cómo la acaba de recibir con esa plancha cruzada Ángel Aéreo ahora sí que está retando al mismo Denga Asesino lo está llevando duramente con ese enganche ahora sí que tiene la oportunidad estamos viendo inicia el conteo número uno número dos número tres vamos continuando con las acciones como Gladys Knight acaba de derribar al mismo vagabundo y lo está llevando con este estilo de casita número uno número dos número tres rápidamente se acabó cachorro se acabó esta primera caída Ángel Aéreo y la misma Gladys Knight que me consideraba ídolo en su momento pero me defraudó en aquel evento de la Tonaltecas me defraudó de aquel momento que me dio un raquetazo la nostalgia que te dije los recuerdos se llegaron sí, sí, sí hasta el alma me llegaron yo conozco a alguien que si quisiera subir al ring nada más por recibir un beso de la Gladys Knight sí, sí, sí hay uno de los aficionados contaditos cuento los dedos de mi dedos de mi mano para saber quién de los aficionados quieren subir y creo que la misma Gladys Knight está poniendo ahora sí pues incomodidad para los luchadores que se encuentran en esta noche el mismo a Foscasa hasta se bajó no quiso dice que no pero sí se bajó ok, ok estamos viendo cómo tan solo está llegando con todo me ven José Danias no pasa nada y rápidamente vamos a continuar con estas acciones pero oye ahora sí que estamos viendo un luchador exótico que ya tiene bastante tiempo mi mismo cachorro ya tiene muchísimo tiempo anteriormente había participado en la arena en la arena Jalisco en la arena GDL en la extinta zapata que muy pocos recuerdan de esa arena sí, creo que sí aquella extinta arena zapata que se vivió también gran recuerdos que hemos visto y vamos a ver cómo el mismo flamabundo vagabundo creo que este hombre que sigue retando a la Gladys Knight Ángel Aéreo vamos a comenzar con la segunda caída escuchamos escuchamos por parte de la segunda segunda, segunda, segunda caída iniciamos con la segunda caída arrancamos a tu indicación no, pues yo no sé qué indicación me acaban de decir mi nombre o al referir no sé es Jos Casas o Jos Anes porque no son no son las mismas personas pues yo sé que es tu tío el Jos Casas Jos sí, creo que sí somos tío y padrino no sé lo que sea pero vamos a comenzar familiares de alma tengo la sangre en las venas lucha libre todas las tres caídas y ahora sí que mi buen cachorro a quién le vas en esta contienda en esta lucha que estamos estamos contemplando estamos viendo no, no por nada pero algo me cautivó en la Gladys Knight que no sé si ya Jos Daniel dejó de ser tu fan o ya me vuelvo su fan en barbaño eso es todo eso es todo vamos a ver inmediatamente cómo Gladys Knight brinca por encima de su oponente le pone zancadilla vamos a ver cómo trata de dar el pase la Gladys Knight busca inmediatamente esas pinzas hacia la misma lona a Emilio Flamabundo lo acaba de impresionar a Emilio Flamabundo le pone zancadilla y ahora sí ahora sí Gladys Knight va a buscar ese 6-1-9 entre medio de la tercera y la segunda cuerda ve cómo tan solo llevó con ese 6-1-9 en honor al mismo Rey Misterio continuó con beso 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 que lo acaba de dar ahora sí que se va a lavar la boca con enjuague bucal con todo lo que sea oye oye ni que se la lave porque otro beso no lo puedo creer ahora sí que Gladys Knight llega muy besucona esta noche llegó muy besucona yo le vi hasta la lengua ahí ah caray trae un arete yo vi un arete es muy atrevida la Gladys Knight qué le pasa es muy atrevida pero fíjate que provoca incomidad una vez más hasta me pone trabado me pone trabado de lo de saber cómo es la misma Gladys Knight ahora sí que anteriormente ya le habíamos visto cómo Gladys Knight llegaba con todo y ve nomás cómo se encuentran enfrente estos dos luchadores Ángel Aéreo y el mismo el mismo Dengue Asesino el público se está prendiendo están apoyando cada quien a su luchador favorito están viendo las máscaras iniciamos con ese juego de cuerdas rápidamente va hacia las mismas cuerdas ve como tan solo lo eleva lo sorprende con ese enganche casi casi sacándolo del cuadrilátero oye oye a todas las personas que se acompañan en la página de Comú de Tonalá Jalisco vamos a ver también patada en cascada del mismo Dengue Asesino hacia Ángel Aéreo Dengue Asesino está inspirado está inspirado arriba en la América dice el Dengue Asesino pues ya vimos a quien le va al mismo Dengue el Dengue es una América le va a la América de corazón le va a la América de corazón yo le pondré una bandera del Atlas oye me sentí identificado si, si, si identificado pero con el Dengue no no con el Americanismo ah pues ahora si que compartiendo un poco como tu lo comentabas cachorro a ti te gusta te encanta el mismo deporte el fútbol dale, dale ahora si que cuál es tu equipo favorito ah pues ahí lo mencionamos hay algún otro más las super águilas de la América las poderosas ahí está creo que si yo le voy al Atlas le pongo casa yo uso al Atlas y le pongo casa y también al Ángel Aéreo a Gladys Knight a quien sea pues ya somos dos le vamos al Atlas y pues ahora si que al Alberto como siempre a mi con lista de corazón si creo que si vamos a ver como se sigue golpeando ahí en el filo del juez del átero vemos en diferentes ángulos el acontecimiento que está sucediendo mientras tanto el mismo flamabundo sigue pisoteando sigue ahí tratando de humillar a Gladys Knight Ángel Aéreo se siente un poquito se está relajando ahí con los aficionados mientras tanto el mismo flamabundo oye está posando el mismo Ángel Aéreo ve como tan solo ha tenido alguna discusión por parte del mismo Joss Casas hacia el mismo Dengue asesino ahí lo tienen hacia las mismas cuerdas ve como tan solo lo están acomodando y ve como la acaba de impactar con ese raquetazo el ruido que se acaba de escuchar ahora si que lo reta oye tremenda perfectada hasta a mi me dolió hasta me dolió la alma y vamos a ver como está tratando de hacer ese medio cangrejo ese medio cangrejo lo va a culminar está a punto de culminar creo que Ángel Aéreo hasta el momento se está parando se está parando pero es demasiado tarde ahora si viene pero ve como tan solo lo está recibiendo el mismo Dengue asesino lo recibe y lo está llevando una vez más hacia ese juego de cuerdas ve como tan solo cae lo eleva lo deja caer con esa sencillez llega con esas patadas ahora si que lo tiene uno, dos dice tres ahí lo estamos viendo mismo Cachorro se está acabando esta segunda caída se está acabando esta segunda caída provoca nada más y menos el odio de los aficionados creo que el público muy debedido vemos como Flamabundo sigue celebrando aquí esta primera caída desde la plaza principal están a tiempo de asistir nada más y menos a la plaza principal oye Dengue asesino está llegando golpea a Flamabundo se comienza en esta segunda segunda como tan solo ni siquiera hemos comenzado con la tercera pero llega asesino llega rápidamente con Gladys Knight le dice y ve como le impacta hacia el poste del cuadrilátero no hay bronca el seguro paga a los camarógrafos pero vamos inmediatamente a ver con ese tremendo bofetón que le acaba de pegar en uno Dengue asesino y ve nomás como el Dengue asesino está ahora sí llegando con todo masacrándolo y ahónalo duramente con esos golpes responde por parte de Gladys Knight pero nada no fue suficiente porque el Dengue asesino como siempre tiene mucha batería este hombre tiene mucha energía sí creo que sí teniendo las patadas duramente del mismo Dengue asesino hacia Gladys Knight Gladys Knight sudando el sudor de gota muy cansado lastimada la persecución que se está llevando tercera caída tercera caída estamos habiendo el anuncio cachorro amante vemos que estaba iniciando la tercera caída rápidamente intenso intensa la gente aquí estamos viendo las imágenes de una plaza totalmente abarrotada esta tarde noche ya aquí en la plaza principal de Togalá viendo esta función estelar de lucha libre impactante estoy también yo emocionado y pues ya se empató la Gladys Knight a pesar de los besos que dio no que puso corazones y ya perdieron la segunda caída me acaba de empalagar tanto de los besos que Gladys Knight dio caray me empalagó tanto Israel Bala cuidado cuidado con lo que dices me va a juzgarles porque ahora sí que todo se mueve mal interpretar no 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 yo tengo fe de que va a ganar el mismo flamabundo ok 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 no no te preocupes pero ve como tan solo ya iniciamos con esta tercera caída sin embargo estos luchadores no se reincorporan no se suben una vez más arriba del cuadrilátero sin embargo las acciones continúan allá a lo lejos ahora sí que los ojos no me alcanzan oye vemos que allá detrás de pues allá entre los aficionados se acaban de golpear duramente detrás de estamos viendo la cámara que acaba de golpear duramente allá entre los aficionados no nos dimos cuenta pero vemos aquí en la cámara vemos como está golpeando duramente el mismo flamabundo hacia Gladys Knight vemos que están dando dos los raquetazos toma y daca toma y daca al tú por tú se están poniendo Gladys Knight creo que ahora sí Ángel Aéreo ahí te quedas tú y ahora sí que continúa la persecución abajo del cuadrilátero atención cuidado con el mismo como lo está impactando hacia la misma silla rápidamente lo está diciendo que se suba al cuadrilátero que se suba al cuadrilátero una vez más y lo está subiendo a la fuerza ahora sí estamos viendo como Denga Asesino está desquiciado está totalmente fuera de control y lo tiene ahí en el mismo esquinero metiéndole presión duramente al cuello ni siquiera lo deja respirar oye aquí está comentando María Sandoval saludos de Misión Texas gran evento de lucha libre que están dando en Guadalajara está comentando nada más y menos Gabriel Álvarez está diciendo nada más y menos saludos desde Tabasco un saludo un fuerte abrazo desde donde nos estén viendo y estamos continuando con esta lucha sí señor ahora sí que estamos viendo este de cómo se están pasando de lado a lado ve cómo nada más tremendo beso que le acaba de dar vamos así tremendo contraataque sale con estas pinzas voladas pinzas pinzas voladas Gladys Knight en compañía se están recuperando después de la tremenda paliza que están recibiendo estos nombres y ahora sí vemos diferentes ángulos volvemos a ver en las cámaras cómo lo está estrellando ahí en el árbol al mismo nada más y menos Denga Asesino al ángel aéreo mientras tanto Gladys Knight sigue corretiendo está corretiendo nada más y menos creo que Al mismo Flamabundo Flamabundo está regresando se está incorporando tremendo requetazo que le acaba de dar Gladys Knight Al mismo Flamabundo mi ídolo Gladys Knight ve cómo lo está derribando con ese requetazo no estuvo para más y continúan las acciones estamos viendo diferentes acciones en diferentes partes del cuadrilátero abajo del cuadrilátero Gladys Knight amenaza al mismo vagabundo con besos y le pican nomás los ojos agradecemos a todo pues nada sin menos al Comude Tonalá que hizo presente este gran evento y están al pendiente toda esta transmisión comentan aquí a través del chat en vivo desde que lugar de la República Americana nos están acompañando ayúdenos también a compartir a dejar su buen like y recuerden que estamos aquí desde la página de Comude estamos llegando con todo con toda la actitud y estamos continuando con esta tercera caída arriba del cuadrilátero con estas acciones Ángel Aéreo está tomando la oportunidad al mismo Dengue tan solo Dengue está corriendo de él ve como tan solo está continuando y vamos a ver inmediatamente como Ángel Aéreo trata de brincar por encima de su oponente inmediatamente tremendo juego de cuerdas oye que agilidad se carga Ángel Aéreo vemos como aplica esas tremendas pinzas de la lona va a volar va a volar Ángel Aéreo está listo para volar y va a volar va a volar con ese tremendo 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 tope genial y continúan las acciones arriba del cuadrilátero Gladys Knight el público se acaba de prender atención a los de seguridad y así es contento Gladys Knight en contra del mismo vagabundo arriba del cuadrilátero así es contento está llegando con todo qué sucederá qué locura lo que está pasando amenaza con ese golpe esquiva el golpe lo lleva inmediatamente con esa tremenda Atlántida está haciendo oye se va a acabar se está acabando parece que Gladys Knight se va a rendir se está ridiendo se está ridiendo le está diciendo que le suelte y así es como tan solo estamos viendo que se acaba de rendir Gladys Knight y así es como tan solo Dengue Asesino y el mismo vagabundo se están llevando esta lucha oye qué noche de celebración vemos como el mismo flamabundo Dengue Asesino han ganado esta caída esta lucha y los aficionados pues así lo están celebrando en grande al nuevo flamabundo y Dengue Asesino y Real Bala pues bueno me dan José Ángels esta gran sorpresa por parte de estos hombres vimos una lucha ahora sí que algo recia por parte de estos hombres se está tornando algo más personal vimos una persecución abajo del cuadrilátero por la plaza municipal de Tonalá y aún así vimos grandes sorpresas muchos besos por parte de Gladys Knight sobre todo muchos vuelos por parte de Ángel Aéreo oye que comenten aquí las personas nada más y menos que les está pareciendo esta función de lucha libre en la plaza principal y nada más y menos si usted quiere seguir pues a estos elementos de la lucha libre nada más pues que estén al pendiente pues sigan las redes sociales de estos luchadores porque si te gusta la lucha libre tienes que seguir viendo empápate más de lucha libre hay cosas maravillosas y con esto terminamos con esto terminamos la tercera tercera caída en favor vagabundo irengui asesino se llevan esta esta tercera tercera caída de la tercera función y semifinal y ahora sí ahora sí vamos vamos a prepararnos para la función función estelar a dos de tres caídas ya nos llegó la noche aquí en la plaza grande de Tonalá y con ello también nos llega nos llega la función la gran función estelar de esta de esta pelea de lucha libre aquí en la plaza grande de la ciudad de la transformación bueno pues ya vimos ahí el anuncio de nuestro maestro de ceremonias José Manuel Rodríguez alias el bien conocido y buen conocido Chema que nos está informando que viene al escenario pero también tenemos personalidades esta noche aquí presentes viendo esta gran función de lucha libre nos encontramos nada más y nada menos con la regidora Verónica sí regidora muy buenas noches cómo está disfrutando usted este ambiente que se vive aquí en esta plaza no sé si sea usted amante de la lucha libre pero si no lo es como yo ya somos amantes de la lucha libre no sí fíjate yo desde chiquita esto me encanta no me lo podía perder aparte digo es reconocer el buen trabajo que hace Comude con su director Manuel y la neta es que yo la estoy pasando increíble no excelente excelente bueno pues haber sabido la invitamos aquí al panel para que estuviera comentando porque somos de las personas yo les digo yo soy bien futbolero ya estaba diciendo que la escuadra que se tira de esquina que el saque de banda ya estaba yo regresando cuál es su luchador favorito cuál es su ídolo de los tiempos de lucha libre fíjate que yo era muy fan del perro guayo hijo este digo ahora pues ya estaré buscando otros pero soy muy era muy fan de hijo del perro guayo por ahí estaba el dengue y estaba yo la Gladys Knight no estos me tenían muerto de la risa muerto de la risa pero muy bien director excelente y luego mis compañeros a Israel Bala y a Paul Zania que yo conozco varios que nomás iban a subir al ring para que les diera el beso el Gladys Knight sí de hecho aquí tengo aquí un compañero regidor le interesaba el beso regidor regidor Pepe Garza muy buenas noches como está pasando también aquí en esta gran función de lucha libre hombre excelente felicidades Manuel un exitazo este evento y pues él sabe que siempre lo apoyamos para estar aquí presente en todos sus eventos porque sabemos que todos van a ser un éxito le echa todas las ganas del mundo y aquí estamos con el apoyo así es es un gran luchador social Manuel de Jesús Maestro Rodríguez director general de Comú de Tonalá y lo decimos hoy de dos a tres caídas seguimos transformando el deporte y aquí tenemos al director excelente director pues sus palabras esta noche tan exitosa la misma gente la audiencia que se nos sienta lo vive con una gran intensidad pues mira lo que te digo aquí hicimos una fiesta de todo esto es un sacrificio muy fuerte nos vio la mi amiga y regidora pero nos vio desde temprano aquí como ando al río y todo y como te digo la verdad todo el equipo de Comú de Tonalá se pone en la playera se pone en la camiseta les agradezco muchísimo si no fuera por ellos por el apoyo de aquí de los compañeros regidores todo hiciera este tipo de eventos y como tú dices estamos transformando Tonalá estamos transformando el deporte encabezado por nuestro presidente Sergio Chávez así es bueno pues ahí están las palabras de los regidores esta noche Pepe Garza la regidora Verónica el director Manuel de Jesús maestro nosotros los invitamos para que vean este comercial y a toda el día de mañana al cierre gran cierre espectacular del adulto mayor ahí en el paseo los guardianes el baile el baile con los grandes venezolanos los terrícolas los dejo con este comercial y regresamos aquí a la plaza principal con esta fiesta que se vive de la lucha libre regresamos y hemos comenzado con esta lucha lucha superestelar grandes palabras acabo de escuchar por los regidores y creo que ahora sí hemos comenzado con todo rápidamente y ahora la primera caída con el pescadito como lo pedí vamos inmediatamente ¿qué va a suceder esta misma noche? este greg de ocu que ya se enfrentó con enviado en la arena Jalisco y hay una interna verde que se presenta esta en una noche que próximamente va a ser homenaje a la interna verde creo que este galleco viene hoy gracias por los semanas por dentro no sé cómo viene el bocado y se dejan ir ahora sí tras el enviado creo que lo quieren vencer lo quieren derribar ese greg de ecu que viene a darle con todo desde puerto rico el luchador desde puerto rico es el luchador el nuevo greg de ecu vamos a ver inmediatamente que va a suceder la nueva dalia negra un luchador que está a punto de retirarse que ha marcado mucha historia desde la arena colisorio de Guajara en diferentes arenas es uno de sus retiros de la dalia negra vamos a ver el nuevo greg de ecu cómo va a golpear a la misma dalia negra oye la mordida al bala cuidado porque tan solo estamos viendo cómo le está dando esas mordidas mi viejo sáñez vengo tan solo están dominando estos dos hombres arriba del cuadrilátero y también hablando un poco sobre en la actualidad mi viejo sáñez Alberto anteriormente vimos una gran lucha un mano a mano greg de ecu en contra del enviado una lucha totalmente espectacular en la arena jalisco vamos a ver si en todo caso algunos de estos dos hombres recuerdan eso que pasaron en la arena jalisco y podamos ver algo de lo que se llevó a cabo porque ahora sí que fue fenomenal puede haber más pique más rencilla ya que no han de haber quedado a gusto de esa lucha que comenzó una gran lucha que vamos a encontrar el referee uno solamente un segundo rompen el castigo sí creo que sí creo que cada uno de los luchadores que están presentes en esta misma noche pues tiene una historia tiene una historia nada así menos como el mismo enviado que lo hemos visto en lucha time de Monterrey lo hemos visto en diferentes lugares luchador que ha pisado en el lugar de la república un tremendo lazo de una linterna verde luchador que perdía pues nada sin menos la misma máscala de la colisora de Guadalajara así es así que es el interno verde que ya está como oye independiente lo que está pasando por ahí mi yo ya ni no estáis baladas ve como tan solo lo estaba llevándose a las cuerdas como lo estaba asfixiando utilizando su mismo peso metiéndole presión duramente ahí estamos viendo como tan solo le está castigando esta variante de forma 4 ahora sí que le está diciendo que si se rinde no se rinde y así como tan solo ha enviado es el primer en rendirse y continúan las acciones el Grey Yeko contra la misma Dalia Negra ahora sí que está aquí en Q Dalia Negra uno de los mejores exóticos ahora sí que Guadalajara Guadalajara como si ven mis hermanos siguen castigando esta parte de los grandes así que lo que sí vamos a ver como Eko ahora sí está tratando de terminar y lo va a terminar muy bien quístate a la liga Dalia Negra el fijo Grey Yeko lo va a tomar oye ve como la cabeza a pulsar inicia el control rápidamente 1, 2, 3 y ahí lo tiene 9 años Alberto no tan solo se está acabando esta primera caída como Linterna Verde y el mismo Grey Yeko están haciendo una buena combinación un buen compañerismo y ahora sí que el público está bastante molesto muy muy eufórico que tiene miedo pero ya acaban de iniciar con la segunda caída la segunda caída iniciamos damos el apoyo sobre Linterna Verde vamos a ver una patada de Grey Yeko sobre esto que es el enviado y vamos a ver como el enviado se está torciendo del mismo dolor del mismo Grey Yeko el mismo Grey Yeko que acaba de pues nada menos mencionar algunas palabras desagradables pues aquí en este municipio de Tonalá pero vamos a ver inmediatamente como le da cabezado duramente al mismo enviado y recordar a todas las personas que estamos emitiendo en vivo en directo a través de la plaza principal de Tonalá Jalisco estén pendientes a través del chat en vivo ayudas a comentar y compartir sobre este evento que usted está viendo en vivo en directo están todavía a tiempo de llegar aquí nada más y menos a la plaza principal de Tonalá y continuamos con las mismas acciones me van a Alberto José Daniels ve como tan solo están continuando estos hombres haciendo de las suyas masacrando golpeando a sus mismos contrincantes ve como tan solo Linterna Verda la recibe con esa patada a la misma Dalia Negra está subiendo el poder látero del enviado y ahí estamos viendo como se está preparando pero atención como la acaba de atacar por la espalda Grey Yeko viene muy confiado ahora sí que él sabe la calidad y de lo que es capaz sabe lo que tiene como ya lo mencionas y se mete hasta con una aficion con una gente a la vez o si quiere bajar también a meterse con una aficionado pero se calma y se vean acá hay que acabar con el enviado oye oye escucha ve como lo acaba de llevar con ese golpe ahora sí me ve José Daniels se está preparando con todo y ve como tan solo le está pidiendo un poco de compasión un poco de piedad le abre el empal duramente a el enviado patada que lo recibe directamente en la cara Armino ha enviado mientras tanto Greco gozando de lo que está sucediendo él dice súbete súbete está abriendo oye ¿qué pasa? si quiere si quiere necesita que alguien lo acompañe para que se suba ahora sí que no vemos respuesta por ningún lado de Dalia Negra del enviado qué está pasando por ahí qué está pasando vamos a ver y ahora sí ve como tan solo María José Daniels está tomando la oportunidad el mismo Greco acaba de golpear a Dalia Negra la está llevando en el mismo esquinero se está preparando con todo sin embargo las acciones están pasando tanto abajo como arriba del cuadrilátero hay imágenes bastante claras como tan solo Linterna Verde y en compañía de Greco están tomando la ventaja en esta lucha llevando a Dalia Negra sobre ese esquinero se prepara atención Cachetón que acaba de recibir qué está pasando ahí señores luna llena que acaba de llegar viene el enviado ahora sí lo prepara lo está llevando rápidamente estilo de casita ya se acabó se acabó está el impulso y lo tienes número uno número dos número tres ya lo están viendo damas y caballeros a todas las personas que nos están acompañando la segunda caída como tan solo Dalia Negra en compañía del enviado se están recuperando después de lo acontecido se ha empatado aún aquí la formando este enviado aprovechó que ahora sí que la confianza de este Greco que se lo lleva en paquetito completo para llevarse la segunda caída ahora sí que empatar las acciones la celebración en grande mientras tanto vemos sigue celebrando el nuevo enviado por allá vemos la persecución que está llevando alrededor con el áltero lo va a estrellar esquinero al mismo Linterna Verde el nuevo enviado inmediatamente sigue persiguiendo el mismo Linterna Verde tremendo golpe a dar cuidadito Dalia Negra se está acercando con los aficionados hasta que es la Dalia Negra dice vente tú conmigo ya vamos a darnos con todo vemos como el apoyo hacia Dalia Negra aquí está comentando Gómez está diciendo un saludo para el director de cámaras que está presente un saludo muy fuerte ahí lo tienes sí creo que sí vamos a ver cómo Dalia Negra está provocando ahora sí la tensión en esta lucha vamos a ver qué va a pasar inmediatamente Dalia Negra contraataca Eco le da una patada a la misma Dalia Negra y Greg Eco este luchador inmediatamente ejercicio ahí abdominal vemos cómo está tratando de dominar la perfección Dalia Negra y ahora sí va a tratar de remeter oye beso tremendo beso que le acaba de dar manjos Daniel se está llegando con todo ahora sí lo acaba de esquivar ve cómo lo está recibiendo va el esquinero está tomando la altura Dalia Negra cómo está cuerdeando me recordó al mismo Casandro ahora sí con ese gancho y derribe va Dalia Negra nuevamente qué bonito se lo está llevando a este que es Gale sigue lo que sí vamos a ver va a volar va a volar Dalia Negra oye nada solamente amenazado con volar acaba de amagar acaba de amagar muy bien la perfección viene ahora sí pues ese relevo para el mismo enviado en contra de una linterna verde vamos a ver qué va a pasar sobre estos elementos ¿toma la altura? pues la altura toma la linterna verde se están viendo cara a cara frente a frente se conocen en la perfección ambos luchadores ya se han visto en otras ocasiones el mismo enviado que hemos visto en Lucha Time el hombre que ha sido parte del tráiler de Lucha Time y vamos a ver qué va a pasar inmediatamente vamos a ver cómo esquiva el golpe del nuevo entorno oye que acaba de hacer tremenda chilena que acaba de hacer intentaba intervenir con esa patada ahora sí con esa tremenda patada una vez más ese enviado ve rápidamente cómo va a ser el mismo enviado ese medio que viene con todo el luchador aéreo del momento vamos como linka sobre la tercera con la engancha y derriba su linterna verde y ahora vemos cómo linterna verde saca de bandera de nuevo enviado no se aparca toda la situación está celebrando dice ya lo acabé y creo que no enviado le está tratando de esquivar el golpe tremenda hot slip que lo lleva ahí hacia mi malona y va a volar va a volar el mismo enviado se está preparando se está tomando a la altura mi viejo Daniel analiza el terreno como está llegando con esa mortal hacia adelante lo recibe con esas tijeras y así es por tan solo lo acaba de sacar al cuadrilátero pero ve nomás quién se acaba de encontrar el mismo enviado se acaba de topar con pared contra el mismo Grey Geeku ahora sí que diferentes pesos diferentes pesos un peso súper completo como si frente a un peso ligero pero entra Dalia Negra se tomó con un una pared tremenda manta maciza pero vamos a ver cómo el mismo enviado ahora sí va a volar va a volar Dalia Negra inmediatamente tremendo tornillo que se va a alcanzar teniendo tope también esos buenos vuelos impresionantes los nuevos danes ese tope tope suicida entre segunda y tercera y así es como tan solo continuamos con las acciones y el público se está prendiendo sí señor los niños salen corriendo me recuerda a Black Chano con ese tope con hilo Alberto Enrique ese tope con hilo con una de las cenas esto está cada vez más cardíaco los técnicos están haciendo de la suda tenemos que el apoyo a Zalia de la Negra se le ha enviado aquí vemos como Grey Q está huyendo está corriendo parece que ya está cansado de tanto golpe no sé qué está pasando por aquí porque vemos al enviado que le dice vente para acá tú y yo nuevamente vamos a ver inmediatamente que están tratando de llevar a Linterna a ver el resultado entre las cuerdas se resiste vamos a ver cómo lo tratan de llevar y lo tratan de elevar y lo elevan una vez más la sangre ya con ese golpe ahora sí viene rápidamente Grey Q cómo lo está sepultando inicia el pantón número uno número dos y número tres tres, 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 tres ahí lo tienes vamos y caballeros a todas las personas que nos están acompañando en esta misma noche ahí lo están viendo cómo tan solo lo están firmando número uno número dos y ahora sí me gano José Oñas tremendo beso por parte de Dalia Negra esto esto ha terminado señores esto ha acabado la tercera caída de la noche y vemos quién se lleva la victoria a casa el bando de los técnicos el enviado y Dalia Negra sí creo que sí estamos viendo oye creo que esto ha terminado vemos cómo enviado Dalia Negra ha terminado y vamos a escuchar algunas palabras por parte de Grey y Dalia Negra no vive tan lejos para perder delante de esta pinche bola de indios traganizados ¡Fuera! 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 quiero tuya carina más, mano a mano, tú y yo, pero te valga la pena, si yo, si yo llamo, tú, te quito la marca, y si yo, si yo llegara a perder, entonces, delante de esta bola de indios, yo, me coño cabrón, como es, solamente, una cosa, no quiero este cabrón de reto, ese cabrón, no lo quiero de reto, si en este hermoso rancho, hay alguien, que sepa contar hasta tres, que se suba de reto, el sol, el licenciado, el notario, un maestro, un doctor, porque tú, tú sabes contar hasta tres, sabes contar hasta tres, yo no le creo, demuéstranme lo que sabe afectar, alta, 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 entonces, si yo llamo, yo, 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 estamos llegando al final de la transmisión, agradeciendo esta noche a Alberto, Alberto Mora, a Israel Balak, y a Joss Daniels, la participación, el apoyo, y toda la experiencia, que hemos ordinado, en esta espectacular función de lucha libre, y ahora, nada más y menos, agradecer, nada más y menos, a Joss Daniels, la cachorra amante, gracias, muchísimas gracias, no solamente, pues, compartiendo todavía meses contigo, de transmisión, la verdad, nada más y menos, pues, en un futuro, estoy pendiente todavía, a ver algo más, exactamente, si yo llegara a la invitación, entonces, delante de estar aquí, lo espero yo, de mi padre, que no sea la primera ni la última vez que nos veamos, como ya mencioné, es que no sea la primera ni la última, que sea en grandes eventos, como este, oye, oye, que no tienen redes sociales, como Lucha Libre, ese cabrón, no lo quiero, de referencia, en todas las transmisiones de diferentes arenas, hay alguien, que sepa contar hasta tres, que se siga, de referencia, que hagan acudido el llamado, la verdad, quedamos satisfechos con esta gran, gran narración, el licenciado, el notario, un maestro, un doctor, de las 5 a las 10 del día de mañana, el espacio a los guardianes, el cierre espectacular del mes de adulto mayor, con un gran espectáculo, y cerrando con Rocha, luego, con este grupo de los terrícolas, no me quedan más, en nombre del gobierno, Donalán, Tip Donalán, tipo de toleradas, amigos, servidores, muchas gracias, yo no le creo, demuéstrenme lo que sabe contar, vámonos, vámonos. ¡Gracias!